Hay que romper los versos más hermosos, esos versos con flores y nostalgias los que nos llenan de emoción el pecho, los que perfuman de tristeza el alma hay que quebrar los versos favoritos y hacer con ellos armas para la patria cuatro puñales cada seguidilla y cada endecas sílaba una espada tiempo habrá de cantar cuando amanezca, cuando vuelve el guerrero a su cabaña y en los jardines crezcan los rosales y en los cielos sonría la esperanza pero ahora que es noche, noche negra y el enemigo entre sombras avanza hay que cerrar las filas desunidas y renunciar a todo por la patria el verso que se muera en mis canciones, otro cantor lo cantará mañana pero no habrá perdón para nosotros, si por cobardes se nos muriera la patria tiempo habrá de cantar cuando amanezca, cuando vuelve el guerrero a su cabaña y en los jardines crezcan los rosales y en los cielos sonría la esperanza y el verso que se muera en mis canciones, otro cantor lo cantará mañana pero no habrá perdón para nosotros, si por cobardes se nos muere se nos muere la patria